se transforma en un servicio útil para la gente y bueno, termina siendo un buen negocio, ¿no? Sí, no, bueno, igualmente más que buen negocio es bueno que la gente se interiorice de todo este tema de la jubilación y realmente hay muchas consultas y muchos mails para que aprendan cómo, bueno, cómo tienen que aportar. Bueno, mira, yo quiero ya empezar a evacuar algunas dudas de gente que nos ha escrito. Dice, yo cobro 4.100 pesos, ¿cree que está mal liquidado? Porque el Estado puede llegar a liquidar mal y puede haber un error. Sí, bueno, un error lamentablemente, el Estado no liquida como dictamina la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene otros parámetros para liquidar, la ANSES liquida de una manera, no digo que esté mal, sino que es diferente y generalmente liquida con un 30 a un 50% del sueldo en la actividad. La Corte Suprema de Justicia dictamina que tiene que haber entre un 70 y un 75% de lo que está cobrando en actividad el trabajador. Sí, qué curioso lo que me preguntan acá. Yo digo, ¿hay un tiempo límite para iniciar los trámites? Tengo 82 años, nunca aporté, nunca hice los trámites de jubilación, por ende. ¿Hay un límite? No, no, si tengo 82 años y nunca aportó, hoy día tiene el beneficio de la moratoria. Si bien va perdiendo vigencia, todavía está vigente, no tiene fecha de caducidad. O sea que este señor de 82 años puede sin ningún problema acceder a la moratoria y le van descontando una vez que se jubile. O sea, de la prestación que recibe cuando él se jubila, le van descontando hasta 60 cuotas. Y bueno, hay mucha gente que está en juicio de reajuste, ¿no? Y pregunta que se puede llegar a ver un giro. Este proyecto de ley, si bien todavía no está aprobado, es muy nuevo para nosotros. No sabemos cómo va a repercutir en el juicio a los jubilados. Creemos que una instancia más, no sé hasta qué punto podría demorar los juicios de reajuste o no, quizás cambian el código procesal por el tema de la seguridad social para que se queden en cada instancia solamente 80, es decir, 80 no, que se queden 180 días y no 2, 3 años como se venían quedando. O sea que quizás puede ser productivo y quizás el jubilado tenga menos que esperar para este juicio de reajuste. Lo ideal sería que realmente el ANSEL le quede bien y que no haya más juicio de reajuste. Bueno, ejemplo, Carlos, muchos números. Me dice Juan Carlos, terminé cobrando 8.500 pesos en mi trabajo, me jubilé este año y me liquidan 2.500 pesos. ¿Está bien lo que le están pagando? Bueno, habría que ver los últimos 120 meses, que es lo que se toma para el haber de la prestación, con cuánto ella realmente estuvo percibiendo de haber. Si bien estuvo percibiendo 8.500 pesos, pensamos que 2.500 es un poco poco. Tendríamos que ver su sabana de aporte, la resolución del ANSEL cuando ella se jubiló y ahí, bueno, hacer un cómputo a ver cuánto le corresponde. Repitamos lo que es la sabana de aportes porque cualquiera va a buscar. La sabana de aportes es para que usted sepa su historia laboral, va con su documento, con el DNI a cualquier sucursal del ANSEL y pide la historia laboral de sus aportes. Espera 10, 15 minutos y le dan 2 o 3 hojitas con toda su historia laboral. Bueno, o más hojitas si fuera que trabaje mucho. No, pero generalmente porque ponen, por ejemplo, año 90, ponen los 12 meses, año 91 los 12 meses, no es mes por mes, salvo en los últimos años. Mucha gente nos pregunta cuándo iniciar los trámites, pero también en el caso de María Laura dice, yo quiero seguir trabajando, ¿tengo un límite de edad para trabajar? Bueno, ella en realidad... ¿Quiere trabajar? Sí, si quiere trabajar me parece bien. El tema es, en las mujeres, en este caso, ella a los 60 años puede adquirir el beneficio. El empleador puede intimarla a jubilarse y ella puede optar por quedarse 5 años más en la empresa. Es un derecho que ella tiene. O sea que el empleador tiene que dejarla hasta los 65 años de edad, ahí sí, la tiene que intimar o la puede intimar a que se vaya y ella tiene que jubilarse. Igualmente, nuestro sistema es compatible, puede obtener la jubilación y puede seguir trabajando. No hay incompatibilidad. Bueno, vamos a entrar a la gente que se quiera contactar con vos, Gerardo, para hacer más consultas. Ya saben que nos pueden escribir a través de nuestro Facebook en ADN Atargasado de Noticias. Vamos respondiendo, de acuerdo, va cayendo cada uno de los mensajes. Y por supuesto que no se detengan en esa dificultad, en esa curiosidad, sino que vayan avanzando. Todos pueden jubilarse, aquellos que hayan hecho aportes, y los que no hayan hecho aporte, con algunas particularidades. Exactamente. Hoy día, bueno, la moratoria cubre casi el 70% de la vida laboral, si bien no aportaron, y para la gente que está en servicio doméstico, que es cocinera o que quizás es jardinero, esa moratoria sigue abierta. O sea que se puede jubilar por todo en una moratoria, sin pagar un peso, y solamente cuando se jubila, ahí le descuentan de la prestación. Y todas las novedades sobre esta nueva ley las vamos a ir tratando semana a semana, si llegara a haber una modificación, o qué es lo que se pretende, a partir de que se aprobara esa ley. Y vamos a ver qué pasa, todavía es muy pronto el tema judicial, veremos cómo repercute cada instancia de la seguridad social. Yo no creo que haya una nueva instancia para que esto sea más lento, sino es para celeridad, pero todavía es muy pronto para determinarlo. Bueno, Gerardo, como siempre, te pido algún contacto para que la gente también lo haga de manera directa con vos. Sí, cómo no, pueden entrar en la página jubilacionirreajuste.com.ar o comunicarse con nuestro teléfono del estudio, que es el 4785-3694. ¿Usted tiene una sábana muy larga? ¿De aportes o de clientes? No, no, de aportes. De aportes, sí, sí, tengo una sábana de los 18 años que estoy aportando. O sea, me falta un montón todavía. Muy bien, muy bien, muy bien. Más de 50. Tiene que cumplirse el ciclo. Gracias. Bueno, señores... Gracias.